Vamos a continuar con la página 33. Todos a la página 33 del libro de Guía Santillana. Vámonos todos a la página 33. Estábamos haciendo... Página 33. Estábamos haciendo los... Los pasos para armar unos binoculares. Dijimos que el paso 1... ¿Ya les aparece? Todavía no. Bueno, pero les va a aparecer. Ahí está. Ya se mira, Miss. Ya, ¿verdad? El paso 1... Déjenme, les pongo la fecha. Recuerden que la fecha corta. Ya la había puesto en la otra clase. Ya la habíamos puesto. 6, 11, 21. Dijimos que el paso 1 era forrar. Este era el paso 1. ¿Cuál será el paso 2? Ya que forramos los tubos con cartón. Los tubos de cartón con papel aluminio. ¿Cuál será el paso 2? ¿Ustedes cuál creen que es el paso 2? ¿Eh, chicos? Pegarlos, pegarlos, celofan, 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 en uno de los extremos de cada tubo. De cada tubo. Perfecto. Pega el celofan en uno de los extremos. Van a anotar aquí. Aquí está el paso 2, miren. Aquí lo van a anotar el paso 2. En estos dos renglones. Vayan anotándolos. Pegar el celofan en uno de los extremos de cada tubo. Ahora los voy a poner yo. El paso 2. El paso 2 es... Pega el celofan... En la otra que la diga alguien más. El celofan... Pega el celofan en uno de los... Miren, en la otra que alguien más lo diga porque ya participé yo como dos veces. De cada tubo. Ahí está. Ahí está el paso número 2. ¿Cuál será el paso número 3? Ya tenemos el 1 y el 2. ¿Cuál será el paso número 3? ¿Cuál será el paso número 3, chicos? Ya tenemos el paso 1. El paso 1... Espérame, todavía no termino. Paso 1. Forra los dos tubos. Paso 2. Pega el celofan. Paso 3. Ahora sí, vamos a pegar los tubos. El paso 3 es... Pega los tubos. Aquí ya vamos a pegar los dos tubos. O sea, de un costado con pegamento. Y ya pues el paso 4. ¿Y qué es el último? Fija. Aquí están. ¿Cómo nos tiene que quedar? No me va a caber todo. Ok. Si no les cabe todo, no hay problema. Pónganlo a la mitad, pero arribitas y pongan los números. En este cuadro, ¿qué tenemos que hacer? En este cuadro tenemos que dibujar unos binoculares. Aquí dibujen unos binoculares en este cuadro. Todavía no termino. Aquí ustedes dibujen. ¡Ay, qué feos binoculares! Aquí van a dibujar unos binoculares ustedes. Y luego decía que tenía un cordón. ¿Sabías que los puedo hacer extra bonitos, yo? A ver, ustedes dibujen sus binoculares ahí. Y ahí está el cordón que decía que tienen los binoculares. Yo voy a tener una persona ahí. Y yo recuerdo que no tengo el libro. Sí, Dariana, sí recuerdo. Ahorita vamos a hacer otra cosa. Lo vas a tener que hacer en tu casa, Dariana, ¿eh? Ok. Ahí están los binoculares. Yo le puse los binoculares y le puse una luna. Oigan, arribita estos números tienen que quedar, ¿eh? Porque si no nos cabe, pero ya sabemos cuáles pasos son. El paso uno es forra los dos tubos de cartón con papel aluminio. El paso dos, pega el celofán en uno de los extremos de cada tubo. Paso tres, pega los tubos, los tubos por un costado. Puse los binoculares. Y paso cuatro. Puse los binoculares como si fueran unos pantalones. Los binoculares. Y aquí van a dibujar los binoculares. Los binoculares parecen pantalones en el mío. Ah, pensé que en el...